Gracias por ver el video. 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 Iniciaremos con unas palabras de bienvenida del señor alcalde de Chiquimulía, el señor Rubén Darío Escobar. Buenos días a todos. El proyecto busca restaurar 3.000 hectáreas en 8 municipios de la costa sur de Guatemala. Cuenta con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea y el gobierno federal alemán. Como siguiente punto veremos un video introductorio del proyecto. El proyecto integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la costa sur de Guatemala para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Es una iniciativa apoyada técnica y financieramente por la Unión Europea y el gobierno federal alemán a través del Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA. El cual es implementado regionalmente por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y a nivel nacional ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN a través del Fondo Nacional de Bosques, FONA Bosques, del Instituto Nacional de Bosques, INAB. El proyecto tiene una duración de un año, del 2021 al 2022. Con el desarrollo de este proyecto serán beneficiados más de 8 mil personas directamente, así como más de 230 mil habitantes que residen en los municipios de Zipacate, San José e Iztapa del departamento de Escuintla, Guasacapán, Tazisco y Chiquimulía del departamento de Santa Rosa, así como Pasaco y Moyuta. En el departamento de Jutiapa, con una inversión de más de 1.5 millones de euros. El proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático a través de la restauración y conservación de los ecosistemas forestales estratégicos del litoral del Pacífico Oriental de Guatemala. Pues en principio es poder darle seguimiento a las acciones de restauración que hemos venido trabajando desde el año pasado en el área protegida, con enfoque en la limpieza de los canales que se forman dentro del ecosistema manglar. Porque pues estos idealmente deberían de tener un tratamiento constante, pero pues a lo largo de los años eso ha sido un poco difícil por cuestiones de que se involucren las comunidades o por cuestiones de financiamiento de parte de proyectos. Entonces se han cerrado completamente algunos de los canales que abastecen, por ejemplo, lagunas costeras o áreas en donde han habido reforestaciones con otro tipo de restauración en manglar. Entonces nuestra prioridad ahorita es poder reestructurar ese flujo de agua, ese flujo hídrico para que pues el funcionamiento natural dentro del ecosistema se reestablezca como una primera medida de restauración. Sí, entonces pues el proyecto en este caso apoyaría o esperamos que apoye en cuanto a todos los requerimientos que se necesitan en campo, ya sea en equipo o en personal. Serían las familias de las comunidades, gente de todas las, el municipio se podría decir, principalmente de las comunidades en las cuales pues les provee el sustento en el ecosistema de las áreas para la restauración. Y no solo restauración, sino que de los peces, áreas, por ejemplo, donde están las aves, cangrejos, las cuales pues sirven de sustento a las personas de la comunidad. Los beneficiados directos serán las mesas locales de mangle, grupos comunitarios, gobiernos locales, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales. El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos de cambio climático a través de la restauración y conservación de los ecosistemas forestales estratégicos del litoral pacífico oriental de Guatemala. La intervención del proyecto se enfocará en la costa sur de Guatemala para ocho municipios de los departamentos de Escuintla, Putiapa y Santa Rosa. Se realizarán actividades de identificación, análisis y apoyo para implementar la conservación y restauración del paisaje forestal en 3.000 hectáreas de los ecosistemas forestales estratégicos priorizados. ¡Suscríbete al canal! Sin lugar a dudas, el proyecto Fondo de Desarrollo Verde va a beneficiar a miles de familias guatemaltecas y qué decir del ecosistema de Guatemala y del mundo. A continuación, el señor Alberto Cortezón, jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala, nos dará un mensaje importante sobre la restauración para la cooperación. Hola, buenos días. Quería primeramente saludar a todos los participantes en la mesa principal y también a todas las y los participantes a este evento de lanzamiento del proyecto Restaurando Ecosistemas y Paisajes. Como saben, la Unión Europea considera a día de hoy crucial buscar el necesario equilibrio entre el desarrollo social, el crecimiento económico, la creación de empleo con la protección del medioambiente y la biodiversidad. Creemos firmemente que solo podremos revertir el actual deterioro del planeta si logramos globalmente garantizar de manera sostenible el bienestar de la población, por lo que es urgente tomar acciones para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La Unión Europea está convencida de que se debe liderar con el ejemplo en este camino de transición hacia una sociedad y economía sostenibles. Es por ello que hemos propuesto un gran pacto verde global como nuestra hoja de ruta, como iniciativa e instrumento que mejore las condiciones de vida de las personas a la vez que promueve políticas ambientales, climáticas y energéticas ambiciosas alrededor del mundo. Una muestra concreta de este pacto verde es el Fondo de Desarrollo Verde para la Región Sica, que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros para apoyar inversiones locales en los países de Centroamérica orientadas a la mejora de los servicios ecosistémicos esenciales para adaptación y mitigación del cambio climático. Este fondo es además un ejemplo de cómo juntos somos más fuertes, ya que la iniciativa se marca en lo que nosotros hemos llamado Equipo Europa, pues contamos también con la participación del Gobierno de Alemania. Y además, contamos con socios regionales como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, y en el caso concreto de Guatemala, con socios como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Bosques y los diferentes municipios y comunidades donde se van a llevar a cabo las actividades. El proyecto que presentamos hoy, o que se presenta hoy, trabajará en ocho municipios de la costa sur de Guatemala, fortaleciendo la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, a través de la restauración, conservación, aumento de la capacidad de almacenamiento de carbono y disponibilidad de servicios ambientales. La Unión Europea confía además en que estos esfuerzos ayudarán a una recuperación sostenible en un contexto post-COVID, pues los ecosistemas saludables son cruciales para la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, la reducción de la pobreza y la reducción de riesgos a desastres. Adicionalmente, al formar parte de este proyecto de una iniciativa regional, permitirá también el intercambio de experiencias entre los distintos países de Centroamérica que participan en la iniciativa, y que en muchos casos comparten retos y problemáticas similares, y por tanto pensamos que este tipo de intercambios, de soluciones entre países que se han enfrentado, que se están enfrentando en las mismas situaciones, pues es también un valor añadido muy importante de este tipo de iniciativas. En definitiva, bueno, felicitamos a Guatemala por su visión y liderazgo en promover iniciativas como esta. Estamos muy complacidos de trabajar como socios y expresamos nuestros mejores deseos para el éxito de esta iniciativa. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos al señor Cortesón sus palabras. Ahora escucharemos al señor Oliver Jungel, ministro consejero y jefe adjunto de la misión de la Embajada de la República de Alemania en Guatemala, quien nos compartirá un mensaje sobre la importancia de invertir en restaurar ecosistemas y paisajes en Guatemala y Centroamérica. Excelentísimo señor Mario Rojas Espino, ministro de Ambiente y presidente pro-témporo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Estimado señor Ronnie Granados, gerente del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala. Estimado señor Jair Urbiola, secretario ejecutivo de la CCAD. Estimado Alberto Cortesón, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala. Estimado alcalde, señor Rubén Darío Escobar Ruiz de Chiquimún, Mulía. Estimado señor Belka Cuculún, maestro de ceremonias. Señoras y señores, saludos todos. En representación del Embajador de la República Federal de Alemania en Guatemala, me es grato poder acompañarles el día de hoy en este evento. Y lamento mucho no poder estar físicamente con ustedes, pero tiene que ver con el cambio de personal en la Embajada, entre otros la llegada de nuestra nueva Embajadora. Aunque la crisis de la pandemia del COVID-19 está en el centro de la atención a nivel global, estamos enfrentando el planeta a otras crisis. Hasta más peligrosas todavía el cambio climático, la extinción irreversible de muchas especies, poniendo en riesgo la sobrevivencia de las generaciones futuras. Por lo tanto, estamos muy contentos de lanzar hoy con el MARN, el INAP, las alcaldías y actores locales, este proyecto en la costa sur de Guatemala, que da una respuesta a dichas crisis por medio de la generación de empleo local para comunidades rurales en extrema pobreza, a través de actividades de reforestación y restauración de ecosistemas. Mi país, la República Federal de Alemania, apoya la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental y sus efectos tanto en Alemania, en Europa y a nivel global, en conjunto con la Unión Europea y aquí en la región con el sistema de integración centroamericana y sus países miembros como Guatemala. Esperamos que las actividades de restauración de ecosistemas y de siembra de árboles contribuyan a proteger la costa, a combatir la pérdida de suelos, a mejorar el microclima, la productividad y la calidad de vida en esta bella zona. Agradecemos al MARN, al Instituto Nacional de Bosques, a los socios locales, especialmente a los productoras rurales de la zona, su confianza, la buena cooperación y les deseamos mucho éxito en la ejecución de sus actividades. Muchas gracias. Gracias al señor Juncker. Como siguiente punto, el señor Jair Urriola, secretario ejecutivo de la CCAD del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, nos hablará sobre la importancia de la restauración de ecosistemas y paisajes en la región. Muy buenos días a todos y a todas. Señor ministro Mario Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales y presidente pro-témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, don Rubén Darío Escobar, alcalde de Chiquimulilla, don Hugo Flores, director de restauración de bosques del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala, a los señores gobernadores, alcaldes, representantes de la cooperación alemana, la cooperación europea, que nos acompañan virtualmente, a todos y todas las que están acá. La verdad es que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, sobre todo porque este año 2021, cuando celebramos el Día de la Tierra en el pasado mes de abril y hace poco el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el tema en común pues ha sido el lanzar un llamado a todos para restaurar nuestros ecosistemas y nuestros paisajes. Y eso es lo que hoy a través de este programa del Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA y que coordinamos desde la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo estamos haciendo, restaurando ecosistemas y paisajes. Por supuesto que no podemos dejar atrás el llamado al decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas que coincide este año también con esa triple celebración. El mensaje es fuerte, es claro y básicamente es que todos restauremos, que yo restaure, que ustedes restaure en general, que todos lo hagamos. Desde hace varios años los países de la región SICA, entiéndase Centroamérica y República Dominicana que integran esta comisión que, gracias al apoyo del señor Ministro de Guatemala y de los ministros de la región, yo estoy coordinando a partir de este año y por los próximos cuatro años, hemos estado realizando y promoviendo esta restauración de paisajes como una opción para el desarrollo sostenible. Además, nuestros países forman parte de otras iniciativas globales y regionales como el Desafío de Bonn, que promueven la restauración y que significan al menos 350 millones de hectáreas de ecosistemas degradados que debemos poder restaurar antes del año 2030. Más recientemente estamos impulsando una iniciativa denominada AFOLU que en conjunto entre Ambiente y Agricultura promueve el enfoque de la mitigación y la adaptación para nuestros ecosistemas. Y todo esto dentro del marco de la estrategia regional ambiental que el Consejo de Ministros de Ambiente de Centroamérica y República Dominicana adoptó en febrero de este año y que debe desarrollarse hasta el 2025. Yo recientemente tuve la oportunidad de estar en Panamá, justamente en el lanzamiento de este mismo programa. También tuve la oportunidad de estar en El Salvador físicamente, desde donde opera la Secretaría, en el lanzamiento. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí en Guatemala, de verdad que gracias al Ministro por la invitación y estamos seguros que acciones como estas son las que nos pueden llevar, como bien lo dijo el Alcalde al intervenir, a mejorar no solo el ecosistema sino nuestra calidad de vida. Entonces, pues quiero agradecerles a todos y a todos por estar aquí y muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias, señor Urriola. A continuación, el señor Hugo Leonel Flores, Director de Manejo y Restauración Forestal del Instituto Nacional de Bosques, INAP, nos compartirá unas palabras sobre la importancia de este proyecto de Fondo de Desarrollo Verde para la zona de intervención. Bienvenidos al territorio en donde se ejecutará el proyecto Integrando el Manejo Local del Paisaje en los ecosistemas priorizados de la costa sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, el cual beneficiará a ocho municipios de los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Cutiapa. Creo que contamos hoy con la presencia de algunos alcaldes de estos municipios, así como gobernadores departamentales a quienes agradezco su presencia. Guatemala es un país donde su tierra es de características forestales. Es por ello que desde el año 1996 se declaró de urgencia nacional la reforestación y recuperación de los bosques con la creación del Instituto Nacional de Bosques, institución que ha trabajado a conciencia por cumplir el mandato de impulsar el manejo forestal sostenible en el territorio nacional. Pero, además, una cultura forestal que permita la permanencia de nuestro recurso forestal. Sin embargo, los éxitos obtenidos en esta materia no son sólo producto de nuestro esfuerzo. La cooperación internacional ha sido clave, apoyándonos no sólo económica, sino técnicamente en diversos proyectos. Hoy estamos realizando el lanzamiento de un proyecto importante para los pobladores de la costa sur del Pacífico guatemalteco. Todo producto de un trabajo que hemos realizado entre el gobierno central, gobiernos locales y la cooperación internacional desde hace algún tiempo. Trabajando unidos, hemos logrado implementar proyectos exitosos que posteriormente el Estado de Guatemala los amplía, como una política pública de Estado y que busca la gestión sostenible de los bosques para beneficio de nuestra población. De esta cuenta, puedo mencionar los programas de instituciones forestales, tanto PIMPEP como ProBosque, donde en PIMPEP, desde el año 2007 al año 2020, se cuantifican proyectos que abarcan 149 mil hectáreas de bosque, plantaciones y sistemas agroforestales, una inversión del Estado por más de 1.700 millones de quetzales, que se traducen alrededor de 230 millones de dólares. Mientras tanto, ProBosque, entre el año 2017 y 2020, se cuantifican 426 mil hectáreas de bosque, plantaciones, sistemas agroforestales y restauración de tierras degradadas, que han significado una inversión del Estado por más de 682 millones de quetzales, que se traducen en 88 millones de dólares. No está de más mencionar que estos programas han beneficiado a más de un millón y medio de guatemaltecos de forma directa e indirecta, transformándose en una herramienta esencial para la recuperación de los bosques, además para el desarrollo económico en el área rural. El trabajo coordinado entre el gobierno central, gobiernos locales y el apoyo a la cooperación internacional funciona muy bien en Guatemala, y podemos lograr más resultados y beneficios para los bosques, el ambiente y principalmente para nuestra población. El litoral costero de Guatemala se extiende por más de 400 kilómetros. La región costera del país incluye un total de 7 departamentos, 17 municipios y aproximadamente 500 comunidades asentadas directamente en dicha área. Esto implica una influencia directa sobre 500 mil personas asentadas en los municipios costeros e indirectamente sobre cerca de 4 millones de personas de estos departamentos. En esta área del país poseemos múltiples especies forestales y tipos de bosques, resaltando el bosque manglar y el bosque latifoliado, que se encuentran en interrelación con los bosques madereños y que constituyen una franja de vital importancia para la recuperación, restauración y mantenimiento de los procesos ecológicos en la región, que otorgan bienes y servicios a las poblaciones humanas, favoreciendo el consumo de los bosques 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 de los bosques, El Instituto Nacional de Bosques ha identificado estos bosques como ecosistemas forestales estratégicos de alta importancia y valor para su conservación y gestión sostenible, por ello en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Mar, hemos impulsado y logrado el proyecto integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la costa sur de Guatemala para la mitigación y adaptación a los efectos de cambio climático como una herramienta para involucrar a la población en actividades para su conservación y recuperación de estas áreas. Se han definido que para los fines del proyecto nos centraremos en las siguientes actividades, restauración forestal, monitoreo, control y vigilancia de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos, servicios ecosistémicos y las alianzas público-privadas. El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático a través de la restauración y conservación de los ecosistemas forestales del litoral pacífico oriental de Guatemala. Estamos ya realizando acciones desde la identificación, análisis y apoyo para implementar la conservación y restauración del paisaje forestal en 3.000 hectáreas, considerando la provisión de servicios ambientales y múltiples beneficios para las comunidades vinculadas a los bosques, buscando beneficiar directamente a más de 500 personas. Los invito a que continuemos trabajando arduamente como equipo para avanzar y sumar a este esfuerzo de proyecto y desarrollo a las ONGs, comunidades forestales, sector privado y demás actores vinculados. Desde ya, agradezco el apoyo de la Unión Europea y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, acompañados por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GIZ, desde un ámbito regional en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y en específico a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CSAD. Recordemos que hemos logrado ya impactar positivamente en la vida de las poblaciones humanas con nuestro trabajo, mediante la gestión sostenible de nuestros bosques. Debemos seguir en esta línea para lograr una Guatemala con más bosques, más vida. Muchas gracias. Agradecemos al señor Flores su intervención. Como siguiente punto en nuestra agenda, escucharemos al señor Mario Rojas Espino, Ministro de Ambiente y Presidente ProTémpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CSAD. Buen día a todos. Muchas gracias. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Agradecemos muchísimo esta mañana, en especial al señor alcalde, don Darío, que nos recibe en su tierra, en su municipio. Para nosotros, los que nos mantenemos en la ciudad capital, es muy agradable tener un día como este, venir a convivir en un ambiente como este, con naturaleza, con nuestro clima, en el cual tuvimos la oportunidad de crecer. Los guatemaltecos tenemos la dicha de disfrutar de ríos, lagos, extensos bosques, volcanes, dos mares, entre otras maravillas. Son lugares paradisíacos, encantadores, que son nuestros, de los guatemaltecos. Sin embargo, el exceso de las actividades humanas, con el tiempo, ha ido disminuyendo y afectando de manera seria, ocasionando la pérdida de la masa boscosa, la disminución y contaminación del caudal de las fuentes hídricas, y entre muchos otros aspectos que dañan la naturaleza. Los acontecimientos atmosféricos que afectan a nuestro país, muestran los efectos del cambio climático. Cuando uno venía aquí, tenía la oportunidad de ver los límites muy bien marcados, no sólo de los recursos hídricos, los mar, los ríos, sino también las temporadas del clima. Uno sabía exactamente cuándo iniciaba el invierno, uno sabía exactamente cuándo iniciaba la canícula, y uno sabía cuándo se iba el invierno. Hoy eso es muy diferente, y para los que no conocen el término, eso se llama cambio climático. Como lo mencioné, Guatemala posee una gran riqueza natural, su posición geográfica, topografía, clima, accidentes geográficos, favorecen la existencia de los ecosistemas. Cada uno con características y especies muy propias. Es eso lo que debemos, y estamos aprovechando a contribuir a la reactivación económica de las comunidades y sus alrededores. Hoy es un día alentador y emotivo. Estamos reunidos aquí diversos sectores, diversas agencias gubernamentales, diferentes poderes del Estado Ejecutivo, poder local, autoridades centroamericanas, cooperación internacional, en un evento que es unificador, como lo es la recuperación y restauración de nuestros ecosistemas aquí, en este bello departamento, Santa Rosa, que por una agradable casualidad, no se planeó así, pues es la tierra que nos vio nacer. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector en materia ambiental, tiene la responsabilidad de proteger, cuidar y velar por los recursos naturales, ya que son el sustento de la vida, de nuestra vida. Por tanto, estamos fomentando una cultura de respeto y convivencia en armonía con la naturaleza, protegiendo, preservando, promoviendo el uso racional de los recursos naturales, y estamos convencidos que si actuamos de esta manera, muy pronto vamos a ver una gran diferencia. Vamos a contribuir con el desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico, social y ambiental entre todos los sectores del país. Esto con el propósito de formar y forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, y que sea, como lo decíamos, entre y para todos los guatemaltecos. Trabajamos en la aplicación de las acciones surgidas a partir de la Estrategia Nacional de Restauración de Paisajes, como un mecanismo para el desarrollo rural, partiendo de las necesidades reales, de los recursos disponibles, y de las experiencias y conocimientos locales. Todo ello en coordinación con las poblaciones, con las instituciones, con la academia, con el sector privado y con el apoyo de la cooperación internacional. Para esto, ha sido necesaria la elaboración de mapas e instrumentos apropiados para identificar las áreas y sus potencialidades para la restauración del paisaje forestal de todo el país. También se ha elaborado una hoja de ruta para orientar todas las actividades de una forma estratégica, razón por la cual hoy estamos aquí todos reunidos. En la medida que vayamos recuperando los paisajes forestales como este, vamos a contribuir al cumplimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la conservación de ecosistemas de bosque natural, de la restauración de tierras degradadas y el incremento de la cobertura forestal. Como Ministro de Ambiente y Recursos Naturales y Presidente Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, me complace ser parte de este equipo el día de hoy para hacer lanzamiento del proyecto que denominamos Recuperación y Restauración del Ecosistema Manglar como estrategia local para contribuir a la reactivación económica de las comunidades vulnerables en la costa sur de Guatemala. Este proyecto es de muchísima importancia para Guatemala y para nuestras instituciones porque se suma a los distintos esfuerzos que hemos hecho enfocados principalmente en mejorar las condiciones de nuestras poblaciones particularmente las que viven en las zonas manglares seleccionadas en tres departamentos de la costa sur los cuales son Escuintla, Utiapa y naturalmente Santa Rosa. Nos alegra mucho saber que con este proyecto se van a desarrollar nuevas oportunidades económicas sostenibles involucrando de una manera inclusiva a los distintos actores que ejercen una ciudadanía activa y participativa en la toma de decisiones en materia de desarrollo de esta región. Expreso mi agradecimiento al Fondo Verde por la disponibilidad de los recursos financieros a la República Federal de Alemania a la Unión Europea a GIZ a CCAD y al INAU por la administración y la ejecución de estos recursos a las autoridades locales naturalmente a la sociedad guatemalteca y a todos los equipos técnicos con todos los actores aquí involucrados por el empeño que han puesto para que hoy estemos dando el banderazo de salida para ejecutar con mucho éxito este proyecto este es un proyecto que traerá mucho beneficio a nuestro país principalmente a las poblaciones de esta región hoy nos une un gran objetivo y es restaurar 3 mil hectáreas de bosque para los que tenemos la medida local 3 mil hectáreas equivalen a 70 caballerías es una cantidad de tierra impresionante la que se va a intervenir distribuida en la costa de los 3 departamentos estas acciones evidencian que con el trabajo en equipo y el apoyo y compromiso de todos podemos heredarle a nuestros hijos un mejor país yo quiero agradecerles a todos por este momento por su apoyo por su compromiso y por unir sus esfuerzos y sus capacidades con nosotros para sacar adelante este proyecto muchas gracias a continuación invitamos a las autoridades de la mesa de honor a que se trasladen al área destinada para realizar una plantación de árboles y suscríbete a la mesa Gracias por ver el video. 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 Trabajamos juntos restaurando ecosistemas y paisajes Centroamérica, República Dominicana y más resilientes. Trabajamos juntos por la restauración de nuestros bosques, pues recordemos que son fuente de provisión de bienes y servicios ambientales como agua, oxígeno y alimentos, además de su papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático. Porque entre más bosques, más vida. ¡Feliz día!